Vicio Gamer, de gamers para gamers Esto es 100.7 Digital FM Estamos en Vicio Gamer conversando sobre videojuegos Y bueno, vamos directo, vamos seguido hasta las 7 de la noche www.radiodigital.fm para que puedas escuchar y ver todo lo que está sucediendo en el estudio Y bueno, el dial 100.7 para que sintonices si estás solamente en Caracas Chicos, tengo invitado en el programa de hoy, tengo un super invitado Es mi pana Carlos Avendaño de Geceros Store Quiero que sepan que va a estar también aquí apoyándonos con todo lo que es la movida de los esports Me lo han pedido bastante, me han pedido muchísimo esto Y bueno, me han comentado mucho Bueno, habla más un poco sobre los esports Toca más esos temas Conversa un poco con nosotros, cómo está esta movida por acá Y yo dije, bueno, me voy a buscar a un especialista Me voy a buscar a alguien que esté también empapado de la situación Para debatir, para conversar Y bueno, aquí está Carlos, bienvenidos O bienvenido Buenas Jetro, buenas, buenas ¿Cómo estás Jetro? Aquí, perfecto Muy contento de participar nuevamente en tu programa Y bueno, de siempre aportar nuestro grano de arena en esta movida gamer Estabas perdido Carlos Teníamos tiempo que no aparecías en el canal Desde la Expo Game Fest, ¿no? Claro, así mismo fue esta gran experiencia de la Expo Y bueno, nada Tomamos, como dices, unas breves vacaciones Que bueno, que no fueron muchas vacaciones Pero estamos de regreso Y moviéndonos en nuestra página web Y todo ese trabajo Claro, ¿no? Excelente Bueno, Carlos Luego de esa presentación Este Bueno, vamos a Vamos al grano Vamos a conversar sobre videojuegos Vamos a conversar sobre esports Sobre deportes electrónicos Hay algo muy interesante De lo que me estuviste conversando Que te pude ver por YouTube Algunas cosas también Y es la Overwatch League, ¿no? Este Así mismo Es un proyecto Un proyecto interesantísimo Cuéntanos un poco ¿Qué es la Overwatch League? Bueno, mira Este La Overwatch League Todavía, todavía No ha nacido al 100% O sea, fue anunciada En el 2016 Como la liga Más profesional Que va a existir De esports A nivel mundial Y de todos los juegos ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia De otras ligas O Este Se podría decir De otros métodos Que se han utilizado Para los esports Va a haber un solo ente Que rija esta liga O Que rija La liga mundial Que va a ser La misma gente de Blizzard La cual está armando Se podría decir algo así Como una FIFA Pero Ok Esports De Overwatch ¿Qué nos muestra? Bueno, ellos han buscado Desde Todos los tipos Y métodos Para podernos Mostrarnos Una gran liga Que involucre A todo El planeta Donde ellos van a buscar Las ciudades exactas Este Van a hacer Sorteos de jugadores Van a hacer Muchas Muchas medidas Para lograr Conseguir Que Cada lugar O cada ciudad Importante En el planeta Por decirlo así Para tener Su equipo De Overwatch Es decir Ellos están buscando Como selecciones Como clubes Exactamente O sea Los jugadores Para poder participar En la liga De Overwatch Van a tener Que tener Un club Y ese club Tiene que tener Una permisología De Blizzard Y para poder Inscribir a sus jugadores El club Tiene que ofrecer Un contrato De trabajo A esos jugadores Más serio Que eso Imposible O sea Como el Real Madrid El Barcelona Football Club Exactamente Prácticamente Es muy al estilo Fútbol Muy al estilo Es como una federación Va a ser Una federación En la cual Ella va Me imagino Que dependiendo De la cantidad De equipos Que inicien Buscarán la manera De cómo distribuirlos Pero prácticamente Se está Se está buscando Que haya Solo un club Por ciudad Grande O sea Ciudad Grande Llamamos Pongámoslo Como referencia En Venezuela Podríamos llamar Como ciudad grande Un solo club Por Caracas Un solo club Por Maracaibo Un solo club Por Valencia Y así sucesivamente Repartidos Entre toda Venezuela ¿Para qué? Para que Si ellos Lo que quieren Es que por lo menos Inicialmente Haya un equipo Referencia Por ciudad Ok Si Es prácticamente Este Es eso Es que Exista Los mejores jugadores Es como recolectar Recoger los mejores Jugadores Del mundo Pero ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo piensan Recoger esto? ¿Por competencias? ¿Por torneos? ¿Como algo regional? Ya ahorita En Overwatch Hay un Un modo competitivo En el cual Este Tú puedes llegar A un Top 500 Que es prácticamente Muy Muy difícil Pero yo me imagino Porque eso todavía No han dicho exactamente Cómo van a ser Pero ellos dicen Que van a tener Las herramientas Para mostrarse Los jugadores Ellos van a ser Como un draft Más o menos Al estilo Basket Ok Van a ser un draft Con todos Los jugadores Que participen En competitivas Tanto en las Contemporadas Que existen Ya actualmente En el juego Como Este Me imagino Que en torneos Que ellos mismos Llamen Para que la gente Se muestren Entonces estos jugadores Van a mostrarse En esos drafts En esos En esos Por decirlo así Torneos O mini torneos Para que los clubes Que se van Que vayan Surgiendo Que vayan obteniendo Su permisología Dentro de la competencia Puedan fichar A estos jugadores Y llamarlos A su fila Y por decirlo Me imagino Que Este Dependiendo también De su zona geográfica Aparecerán distintos Tipos de De clubes Y jugadores Pero Te obliga La liga A que el jugador Tenga un contrato Profesional Con remuneración Y beneficio económico O sea Estamos hablando De que No es Algo Esto no es Un juego Si No es un juego O sea En realidad Ellos lo van a lanzar Como Una liga Profesional Este Completamente No es que Ganaste por el premio O pagas por inscribirte No Esto es Algo donde hay un jefe Dueño De un club El club Contrata jugadores Y El club Tiene que Me imagino Que Para poder subsistir Y poder ofrecerle A los jugadores Tienen que conseguir Patrocinantes Tienen que conseguir Este Todo ese tipo de trabajo Como si fuera Un club Normal De cualquier Disciplina Este De las que ya Conocemos De deporte No Eso está genial Carlos Bueno Estoy conversando Con Carlos Avendaño Que es nuestro Experto En los Esports Vamos con un poco De música Carlos Pro